El señor Ernesto Alonso El señor Ernesto Alonso Para mí es una de las artistas, no sé, que mejor se ha presentado en el escenario No quiero menospreciar a nadie, pero hablo de lo que he visto, no puedo hablar de lo que no he visto Y ahí ya la vi, es muy profesional, tiene un show de primera categoría que en México hace muchos años no se veía Yo la admiro mucho La señora Deniken tiene una calidad que rebasa cualquier frontera Es una artista internacional hecha y derecha, definida, destacada, aplaudida Además con una simpatía avasalladora y con un gran talento artístico definitivo Y convence, porque convence a todos Además es espléndida muchacha, no le gustaba hablar antes y ahora habla Muy bien Y luego tan guapa y tan flaquita y tan lucidora y tan llena de vitalidad y de fuerza Viste muy bonito Ella no es de vestidos, ella es de vestuarios Es como yo, no tenemos vestidos, tenemos vestuario Y es espléndida Y luego se fue también a Europa y triunfó Bienvenidos una vez más a Lila, el juego de la vida Y tú, ¿cómo lo juegas? Esta es Tercera Llamada Tercera Llamada Un patán Es ese hombre Adorable Impostor Me vestuario Enamorando Sin tu corazón El amor Es tan incierto Siempre Se hurló de mí Y llegó Humil veneno A dejarme Así Así Voy Voy Otra vez Caigo Otra vez Como adolescente Voy Otra vez Feliz Tonta Ebrugada Ebrugada Sin dormir Y sin comer Su amor Me lastima Y me manda Que es feliz Tonta Ebrugada Estoy Teatrón Y me manda Que es feliz Teatrón Que es feliz pregunta de esta obra de teatro? Bueno, pues estamos aquí en este teatro tan bonito, tan cozy, íntimo, para presentar un musical, bueno, dicen que es un monólogo porque estoy yo sola, más mi conciencia, que es un chico que es un actor, pero es un musical que se llama Lila, el juego de la vida y tú cómo lo juegas. Y empiezo a narrar toda mi vida en cuestión sentimental, en cuestión del amor, todo lo que fui capaz de hacer con tal de ser amada, con tal de no estar sola. What I did for love. Este juego es como Serpientes y Escaleras, aquí son flechas y serpientes, y durante todo el musical voy mostrando mis aciertos, cómo ascendí por el juego de la vida, cómo descendí por el juego de la vida, pero aquí no es la artista, sino la mujer detrás del artista, desnudo mi alma ante el público con mucha honestidad, con mucha valentía, porque hoy, digo, desnudarse del cuerpo, hoy en día cualquiera lo hace y es muy fácil, pero del alma yo creo que sí necesita un poco de valor, pero yo voy limpiando mi ser, es catártico, está muy simpático, me río muchísimo de mí, yo creo que cuando ya lo logras en la vida aprender a reírte, ya diste un paso para elevarte un poco en el universo. Está lindo, y bueno, era un poquito especial, eso sí, porque no le gustaba que yo cantara al público, entonces yo tenía que estar conmigo y cantar viendo al techo o viendo al suelo o viendo al red, cuando pienso en ti, veo un sol brillar, y la dicha también dice que es verdad. Sí, yo creo que el público, pensó lo mismo que usted, porque estaba loca, me dio una bofetata y después me dijo, con quien estaba ligando descarada, y luego me arrastro, no, 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 estúpido ¿cuál es el motivo? ¿cuál es el fin de desnudar mi alma? no es para exhibirme es para ayudar con mi experiencia a los demás porque los limones sabios de la vida se necesitan usarlos para mí, como yo pienso no para escurrir el jugo sobre las heridas para que no sane y seguir siendo víctima sino al contrario, hay gente que hace limonada yo hice pie de limón y reparto aquí las rebanadas de este rico pie que me encanta y eso es lo que es Lila y Juego de la Vida es mi vida la gente se ríe mucho y llora y el final es muy bonito el final es, todos podemos cambiar nuestro plumaje estamos aquí para ser perfectibles, no perfectos y eso es, yo los invito a que vengan cuando vengan aquí al DF vengan a verme un honesto milenio y entonces el pardo le conocí el más castigo y el más castigo de tu Madrid Lila, quería remontarme al pasado un poquito porque aunque es diferente las noches del Marrakech la gran Lila de Nequén la número uno, 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 uno y sigue siéndolo gracias bueno, ese título me lo puso Marta Susana el Marrakech fue una etapa muy bella donde salía yo con todas las plumas y las pedrerías y los bailarines y las magias y los grandes bailes y las grandes canciones y mucha producción pero fíjate que yo algún día soñé también algún día salía nada más mi voz y yo y en orquesta y nada más y que el público igual se enamorara y le encantara lo que hacía y este este musical logró ese sueño es inevitable hablar por cobardía con Lila de Neque de Lila de Neque qué interpretación señora muchas gracias qué interpretación aquí está aquí está en este musical te quise dar te quise dar te quise dar te quise dar mi voz gracias por cobardía me oberí que dé nada más que el arreglo que todos los arreglos de este musical están hechos para teatro tienen la grandeza de la comedia musical el loti bueno pues mis inicios mis inicios ya como solista y recuerdos lindos cuando empecé a creer en mí misma como solista porque cantaba con mis hermanas y después me sentí desnuda sin ellas y ahí empecé a creer en mí el escenario es una oportunidad de entregar mi ser es la oportunidad de que mi alma cante porque la que canta es mi alma mi voz es solamente el instrumento que sale y le da vida a esa alma que está detrás de mí cantando el aplauso que es para Lidia Delito con lo que he vivido lo que he aprendido a través de este gran juego que es la vida es que hoy recibo el aplauso con el alma no conmigo la vida es una oportunidad para ser feliz para crecer y ser feliz porque yo creo que hemos venido a ser felices y ser felices no que dice que estemos riendonos todo el día y que no nos pasan cosas adversas pero yo creo que ser feliz es una decisión para mí la felicidad es una interpretación que es como una musiquita que traemos por dentro y nada más nosotros conocemos la melodía entonces yo me la paso haciendo melodías en mi interior perdonándome a mí misma ya no juzgando a los demás porque todos tenemos nuestra historia y nuestros motivos para hacer lo que hacemos y yo creo que la vida es maravillosa a pesar de sus bemoles y la belleza para finalizar que es para Lidia Delique está usted guapísima gracias pues para ser abuela no me quejo pues mira la belleza yo creo que es la interna es interior lo de afuera es algo que algunos tienen todo depende que es la belleza porque la belleza cambia en algunos tiempos la belleza era ser gordita panzoncita con poquito gusto después ser muy flaca en los tiempos de tu y o sea la belleza es muy subjetiva exacto así que la belleza yo creo que es la que llevamos por dentro y esa es la que debemos de cuidar así señora que consejo que sugerencia siendo una cantante de altos niveles le da a los jóvenes que quieren impulsionar en el canto pues que sean muy tenaces que tengan que pongan el dedo siempre en el renglón nunca hagan pausa no se den por vencidos pero principalmente háganlo con mucho amor y compasión reyenden ustedes mismos y jamás se enamoren de su voz porque los cantantes que se enamoran de su voz de su técnica de que bonito les está saliendo detrás de una voz enamorada de sí misma no hay un alma cantando así es entonces son tempanos de hielo tienen una maravillosa voz pero no transmiten y no te hacen sentir ni frío ni calor así es y con esta bonita reflexión nos despedimos de momento porque la señora tiene que ensayar la gran señora tiene que ensayar muchísimas gracias buenas noches con alguien que te abrazó y como disimular que mi alma yo pensé que te podía reemplazar tu creíste que me ibas a olvidar yo jamás toqué otra piel con tanto y tanto amor yo jamás toqué la piel o que me ibas que me ibas a olvidar yo jamás toqué otra piel